hola a todas y a todos aquí jesús del cerro de nuevo para los instructores certificados de abelton bienvenidos a otro vídeo tutorial hoy vamos a hablar de auto pan de acuerdo de darle a lo que sería este efecto tan antiguo que vienen las primeras versiones de abelton pues varios usos no pues un poco el típico de acuerdo para los que no conozcáis auto pan pues simplemente pues lo que nos permite es cualquier fuente sonora pues enviarla a izquierda-derecha de acuerdo con una velocidad determinada y una cantidad fijaros ama un cantidad podemos mover un poco las fases de acuerdo y el tipo de la onda lo que sé pero podemos hacer más agresiva menos vamos a ver su típico uso de acuerdo veis cómo se va moviendo izquierda-derecha más cantidad nos daremos un poquito más y con una velocidad determinada acuerdo vamos a ver la fase cuando notamos una cierta variación en lo que es izquierda-derecha y el 6 no para hacerlo un poco más agresivo a lo mejor de acuerdo muy bien esto sería el típico uso de auto pan pero fijaros si invertimos o sea dejamos la fase a cero bajamos el shape fijaros en el shape tenemos cuatro tipos de onda acuerdo cuando entramos en la fase podemos un poco anularla de acuerdo fijaros como podemos anular la fase es que se pone con spin invertirla perdón bueno voy a dejarla así lo que voy a hacerla es dejarla a cero directamente desde aquí y el rey tenemos lo que son ercios o nuestras musicales entonces fijaros al anular la fase al dejarla a cero podemos convertir por ejemplo pues este dispositivo lo que sería analog en el sonido en un trémolo no que sería pues lo que el sonido que sale en audio pues al pasar por auto pan lo convertimos en un modulador hoy en día tenemos la posibilidad de verlo en visualmente en ambas las redundancias dentro de lo que es el f o el shaper o infinidad de módulos que hay que han salido a partir de esta idea que es muy interesante pero bueno pues si tenéis una versión de abelton antigua o trabajas de una manera pues que no sea este dispositivo tenemos la suerte de disponer de auto pan para estas funciones fijaros que voy a crear pues en este caso sería el sonido normal de un lit pues ahora voy a crear una especie de trémolo veis que se nota muchísimo no es decir un primer uso no de poder modular un poquito fijaros si nos pasamos pues ya no queda bien demasiado rey tampoco pero podemos hacer como para hacer modulaciones chulas no también podríamos usarlo por ejemplo para si lo ponemos en notas musicales de acuerdo y lo que hacemos vamos a darle cantidad a tope y vamos a cambiar la onda pues una diente de sierra de acuerdo en este caso tenemos positivo y negativo pues vamos a poder conseguir resultados completamente diferentes fijaros si lo ponemos en 116 en semicorcheras y damos cantidad a tope podemos obtener de este pad para decir así de este sonido el ipad pues un sonido puerteado no fijaros que fácil cesillos pues modificar la onda un poco más agresivo fijaros como podemos incluso pues emular el comportamiento de según que funciones de los compresores las puertas de ruido fijaros si lo invertimos podemos obtener y lo ponemos en 14 pues el típico side chain y con el shape pues hazlo incluso o diferentes modelos a diferentes tú que sean 16 y 8 pues van a ser tres ellos 3 4 1 2 veis que resulta muy chulo no pues las funciones normales pues tendríamos pues eso un porteo a corteas podemos pues emular ciertos efectos de según qué discos así a nivel profesional con este con este dispositivo de acuerdo es que es muy 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 sencillo el utilizar pues incluso por diferentes curvas nos ahorramos pues tiene que usar mejor puestas de ruido compresores y lo tenemos todo en un solo dispositivo de acuerdo al cambiar a hercios pues fijaros que podemos ir como digo volver a al efecto de trémolo vamos a cambiar sino y también podemos utilizar lo que es como sonido porteado con lo que da mucho mucho juego entonces bueno es una herramienta que está ahí para darle un uso diferente del clásico y que pues nos ahorra nos puede venir muy bien para este tipo de defectos están a lo mejor tan buscados y según que estilos musicales y pues está en todas las versiones de abelton que es lo que también quería transmitir los nada más espero que os sirva de ayuda y un saludo a todos y de todas